Luego de ver quiénes eran los dioses, humanos, saiyajins y androides más poderosos, hoy le toca el turno a los namaikianos. Si quieres saber cuál es el más fuerte, quédate hasta el final, guerreros de élite. Si están listos, comencemos. ¿Acaso no lo sabes hoy tu hermano? ¿Qué? Abrimos el top no con un personaje, sino con varios, y estos son los namaikianos mutados o hijos del demonio piccolo. Estos tenían una apariencia física un tanto peculiar, ya que su padre era la mitad de un namaikiano, por lo que sus hijos parecían más reptiles. Estos guerreros fueron capaces de vencer a varios de los competidores del torneo Budokai, y hasta aniquilaron a Krillin, quien en ese entonces era de los guerreros más poderosos. Supongo que otros namaikianos deben de ser más fuertes que estos, pero como suelen ser pacíficos y no hay datos sobre su fuerza, los hijos del demonio piccolo abren este top. El siguiente en el top es el demonio piccolo, la parte maligna del namaikusein que llegó a la tierra. Este era un poco más débil que su contraparte buena. Estuvo sellado durante muchos años, hasta que fue liberado y trató de conquistar la tierra. Afortunadamente, Son Goku pudo detenerlo. Y después de eso yo conquistaré el universo entero, el nuevo rey seré yo, el gran piccolo Daimaku, ahora nadie podrá detenerme. Continuamos con Kamisama, este era la mitad de buen corazón de Piccolo, el cual decidió separarse para poder convertirse en guardián de la tierra. Kamisama era un guerrero bastante hábil, y debido a su cargo, contaba con sabiduría bastante vasta. La siguiente posición es para Neo, quien fuera el guardián del gran patriarca, por ende, era el namaikusein más poderoso de su planeta natal. Este era un guerrero bastante hábil, pero fue gravemente herido por Freezer, por lo que al ver su vida al borde del final, convence a Piccolo para fusionarse con él y así poder vengarse del emperador del mal. El próximo no es canónico, pero si es oficial, por lo cual decidí añadirlo al top, y se trata de Lord Slug. Este era considerado un super namaikusein, con un poder bastante cercano al Freezer de la saga de Namek. Este llegó a la tierra para poder retomar su juventud con las esferas del dragón. Su poder fue tanto, que Goku solo pudo derrotarlo, alcanzando la transformación del super saiyajin falso, por eso se queda bien posicionado en este top. La segunda posición es otro empate, entre dos namaikianos del universo 6. Vimos por primera vez a estos guerreros en el torneo de la fuerza. Estos dos namaikianos son el resultado de la fusión de todos los habitantes de su planeta, por lo que gozan de inmortalidad parcial, ya que no pueden morir por medios convencionales. En mi opinión, estos dos debieron de haber sido más poderosos, ya que es la fusión de una raza entera. Pero bueno, la última palabra la tienen Toriyama y Toyotaro. Indicarnos y así volvernos más fuertes. La fusión. A estas alturas el primer lugar es bastante obvio, y siempre trato de que no lo sea. Pero la realidad es que Piccolo en mi opinión, es el guerrero más poderoso de su raza. Luego de fusionarse con Nail, y su otra mitad Kamisama, y continuar un riguroso entrenamiento, hoy en día Piccolo está al nivel de un super saiyajin 2. Esto lo vimos mientras entrenó con Gohan. Piccolo aparte de ser poderoso, es bastante estratégico, por lo que aunque seas más poderoso que él, no debes confiarte, ya que este namaikiano siempre tiene un plan bajo la manga, y no le importa dar su vida con tal de vencer en un combate. Por estas razones, Piccolo se corona como el namaikiano más poderoso. ¿Estás de acuerdo con el primer lugar? ¿O piensas que debió de ser para otro namaikiano? Déjamelo saber en los comentarios, recuerda reaccionar al video, y seguirnos para más contenido como este, eso me ayudaría mucho. No tienes por qué ordenármelo, descuida, claro que lo haré. Sin más que decir, será. Hasta la próxima. ¡Cierre la boca, viejo ridículo! ¿Cómo me dijiste? ¡Suscríbete al canal!